Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, si, si bienvenidos al lugar de la información el mejor sitio de análisis donde usted puede encontrar información fresquecita y todos los detalles de lo que pasa hoy en día en nuestro país pues el Baester Gordillo está pasando las decaín otra vez la PGR tiene abierta una carpeta de investigación y no ha dicho cual el abogado de la maestra el Baester Gordillo, la Chucky Gordillo bueno pues ella le buscó un amparo y no se lo dieron detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto internacional de Toluca en el inicio del gobierno peñista acusada de desviar recursos del sindicato nacional de los trabajadores de la educación lo que al final no le pudieron comprobar y luego acusada de lavado de dinero delincuencia organizada pues la PGR le fincó responsabilidades que no pudo sostener y hoy que busca el abogado de la maestra el Baester Gordillo un amparo de procedimiento buscador por si hubiese algún otro asunto contra la maestra que ya se perfilaba y ya se escuchaban voces de que iba a regresar al CENTE y bueno parece que la PGR le dice no se te olvide que todavía estamos aquí mandamos nosotros obviamente Gordillo Morales había anunciado a través de su abogado que el 20 de agosto tendría una conferencia de prensa para citar su postura no se como que ya se sentía otra vez en el trono de donde fue fue líder vitalicia del CENTE y tal parece que que se calma o se calma como que las medidas son así de drásticas te decimos como y lo haces es decir el viejo sistema prianista de toda la vida de que no haces lo que tú quieres sino lo que te decimos menos cuando traes mucho ruido y puedes generarle mucho ruido al todavía presidente Peña Nieto mi querido Carlos pues así están las cosas el Baester la maestra la Chucky Gordillo todavía calmada porque si le traen ganas así es amigos de Conexión M.M.X recibo un grandioso saludo sobre todo a los amigos del estado más grande de la Unión Americana que es Texas y nos vamos a la contraparte a los estados más pequeños geográficamente pero grandes en desarrollo como es Tlaxcala Hidalgo y el estado de Aguascalientes muy bien el Baester Gordillo sigue siendo nota principal en los medios de comunicación de este país de México dice la nota aquí de Aristegui Noticias que la ex lideresa magisterial el Baester Gordillo aún cuenta con una carpeta de investigación abierta del delito de lavado de dinero indagatoria iniciada por la Procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada que es de la PGR reportan según informes derivados de esta carpeta de investigación que tienen abierta de lavado de dinero el abogado del Baester presenta un juicio de amparo para que le permita ver esa investigación o sea la señora Baester todavía como dicen los de ahí del barrio de la esquina se le frunce el obsipucio no sé qué quiere decir pero así dicen muy bien el miedo no anda en burro anda en jets privados y en casas ahí en San Diego la señora sabe que debe de guardar las posturas creo que todavía no entiende la señora Loester Gordillo quién es el del poder creo que se quedó con la inercia por la cual le metieron a la cárcel que fue una cuestión política no fue una cuestión de dinero porque todo lo que le fincaron por todo lo que se refiere a actos de corrupción y delincuencia organizada no se lo pudieron comprobar porque no era por ahí era cuestión política y sigue todavía la señora tal parece que los años que pasa una ergástula ahí encerradita otro tiempo en el hospital y otro tiempo en su casa en un departamento creo que todavía sale creyéndose lo que ya no es la señora por sublevarse al poder y por creerse superior a su mandamás fue remitida en el gaspulo y todavía el día de hoy la señora sigue haciendo ruido y como que le mandan una estate quieto a ver a ver a ver aquí los que siguen mandando hasta el día último de noviembre somos nosotros y todavía como somos cínicos gobiernos somos cínicos y no respetamos la ley te podemos mandar de la misma manera porque le violaron a pesar de los ratas que es mi comadre es tu comadre Charito por si Peñaneto es mi padrino por ti que pura gente grande Charly tú ya sabes que todos estamos emparentados y si no buscamos el padre muy bien entonces la señora no ha entendido Albino que si no se somete y guarda las composturas todavía están estos señores con el cinismo de que les vale gorro si la meten apegados a la ley o no estos señores violaron lo de presunta culpable a esta señora sacándola tras los barrotes acusándola hoy en día está prohibido es deben de poner cinco y cinco rosas donde no salga tu cara porque eres presunto no eres culpable si pero estamos hablando del nuevo sistema penal que todavía todavía le tocó a ella es por eso si bueno según dictan aquí que fue parte de las causas por las cuales tuvo que salir porque esa fue una violación a su integridad pero a los del sistema de hoy les vale más que un mosquete esta señora debe de entender que los que siguen gobernando son los que la metieron al bote entonces debe de guardar las composturas de aquí al primero de diciembre porque si no el día de mañana van y me la detienen y otra vez va para adentro sean peras o sean manzanas después averiguamos dijo mi compadre y mientras tanto te vas a mascar barrote pero la señora ahora si señora doña Luester Gordillo ya disfrute lo que se robó lo que se llevó hombre ya aprenda a viajar pero como pierden piso como tienen todo como la ambición ya no es el de tener con queso las gordas no es el poder porque tienen todo ya es poder puro poder y del poder jamás nadie se va a saciar es una enfermedad adictiva altamente adictiva y como dijo don Fidel Velázquez ese es un ejemplo de poder me sacan con los tenis por delante y se fue con los patines y se fue con los patines por delante y con los patines atrás porque ya le patinaba el coco también al señor entonces es por eso el vino que a pesar de que tienen todo un mundo económico a sus manos tienen la vida pero no saben vivir no lamentable pero no saben vivir no saben vivir estos señores ¿por qué? porque su enfermedad ya es en otro estado el estado del poder ya es un estado mental en el cual el lugar de estos señores no es la cárcel sino es una clínica psiquiátrica sí porque fíjate que desde hace días y esto obedece precisamente a la información hay un grupo de hombres y mujeres hace cuatro días salió una nota la publicó el medio digital bueno salió en el sol de México un grupo de adeptos salvestre ya pretenden crear una estructura paralela al SINTE al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y aseguran que la dirigencia sindical no responde a los legítimos intereses de los maestros sobre la educación por el amor de Dios que los líderes sindicales nunca les han respondido tampoco nos hagamos tontos no se chupen el dedo que tengan intereses en un sindicato considerado más poderoso y numeroso de América Latina es que es un pastelote muy grande ahora el cabildeo entre maestros por México con las siglas MXM y no es conexión MX es otra otra MX pero del Baister un grupo de hombres y mujeres leales Albaister Gordillo creó unos días antes del arranque de la campaña electoral una asociación civil llamada Maestros por México su objetivo cabildear la nueva reforma educativa así como conformar la oposición y crítica de Juan Díaz de la Torre ahora la necesidad de crear un sindicato paralelo al CENTE es porque no responde a sus intereses como sector o como gremio magisterial lo declaró José Martín Iturralde uno de los fundadores de este movimiento sale libre el Baister Gordillo la Chucky y ya le pusieron un freno te quedas quieta porque tiene mucho dinero la señora la verdad es que yo no sé para qué el poder de regresar y eso de que voy a dar una conferencia salga quédese callada y nadie le va a molestar pero no mueve a sus adeptos tiene muchos borreguitos tiene muchos borreguitos eso no no se lo puede quitar nadie y en una en una correlación de fuerzas en un escenario distinto al que en el que ella fue encarcelada y en el que sale en libertad pues creo que se le hizo muy fácil decir empiecen a mover el agua y al día 20 salgo erigida como la nueva dirigenta vitalicia de otro sindicato que se va a llamar ¿qué le parecen las iniciales? E G M pues porque así son de de soberbios esos dirigentes sindicales el sindicato Elba ah le falta una E E Elba Ester Gordillo Morales E E G M M y listo si pero se dieron cuenta y dijeron bueno 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 como que la chuki ya anda otra vez ahí montada en su rollo se le olvidó que le dijimos que calmadita se veía más bonita que calladita si va a estar pero la señora es demasiado soberbia alguna vez la vi personalmente es una chingaderita así no es ni una mujerona pero las chiquitas son las más picosas cuidado claro iba rodeada de un avispero de individuos unos cargándole el maletín otros tocándole ahí al paso del camino eso fue en el edificio de San Lázaro me quedé sorprendido no por la mujer sino por el séquito de personas que tienen que acompañar a esos personajes porque si no créame se sienten que no son nada traen tan vacío interior que no son nada por eso tienen que andar rodeados de gente de que les digan que les agarren que les compren que los adulen viven de la adulación esa es otra faceta del apego al eso llamado el poder bueno pues ahora aguanta bar porque si bien es cierto que la carpeta de investigación está abierta el abogado de la maestra Elba Ester dice que esto fue solamente un un amparo que buscó un amparo precautorio o de procedimiento para que le dieran acceso a la carpeta de investigación y no se lo dieron Marco Antonio del Toro el abogado de la maestra Elba Ester entonces ya se movió y ya salió que hay otra orden otra carpeta de investigación ya no le dicen órdenes de aprehensión que sigue bueno pues hay movimientos para crear sindicatos paralelos al CENTE no nos olvidemos que está la coordinadora también y van a surgir quizás otros movimientos magisteriales ojalá puedan unificar como dijo Andrés Manuel todos en unidad va a ser muy difícil el poder es aparte de adictivo tiene la la facilidad de corromper a los seres humanos proclives al dinero fácil y a los grandes lujos suntuosos a los que muchos funcionarios no se quieren deshacer ni querido Carlos porque ellos ya están enfermos de eso y los van a tener que correr o se mueren en la raya porque dime que si después de la mielecita que les dan les dan tantita y él y tiran el grito no se que vaya a pasar pero esto de los nuevos sindicatos y que un paralelo esto originó de fondo la persecución que ahorita de nuevo trae el vestido gordillo por parte de la PGR descuídese maestra descuídese y no llega a la conferencia de prensa sin que antes otra vez ya esté detenida pero bueno ese es un punto de vista personal y a juzgar por los hechos y por lo que veo y que leo y la lectura que puedo tener creo que se va a silenciar así es amigos de Conexión MX y pues nos vamos con la nota del día de hoy que la PGR abrió otra investigación de lavado de dinero contra don la señora Elvester Gordillo Morales si y que Morales no tiene nada bueno de Morales ese es el apellido no se lo podemos quitar mi querido Charlie pero bueno esa es la situación la persecución continúa no está libre la Chucky Gordillo parece que está pero no está parece que ya la dejaron pero no la dejaron parece que puede ser otra vez la UF lideresa del CENTE y no puede ser que puede crear otro sindicato pero no lo puede crear en este país todo se puede todo lo que puede pasar bien amigos los dejo con Carlos Federico para que se despida de ustedes vámonos riendo amigos de Conexioname aquí no se olvide darle like a esta videocolumna suscribirse al canal y apretarle a la campanita nos vemos hasta la próxima